hola amigos de aprender gratis bienvenidos a un nuevo vídeo antes de seguir queremos invitarte a que te suscribas al canal para no perderte nada estamos muy contentos de que nos visites y que aprendas algo nuevo cada día con aprender gratis punto es hoy te hablaremos de cómo aprovechar bien las vacaciones de navidad para poder disfrutar y a la vez preparar tus exámenes y trabajos para enero en la mayoría de los sistemas educativos europeos el curso escolar comienza en septiembre y acaba en junio del siguiente año por lo que muchos estudiantes aprovechan las vacaciones de navidad para preparar exámenes terminar trabajos o repasar el contenido que están viendo en clase sabemos que a veces resulta difícil compaginar el tiempo de estudio con las fiestas navideñas hay muchas distracciones y planes que no te quieres perder también tendrás más momentos en familia comidas que se alargan un poco fiestas con amigos paseos por las tiendas para buscar regalos etcétera pero no te preocupes es posible dejar tiempo para estudiar y también aprovechar las fiestas navideñas por eso en este vídeo vamos a contarte seis consejos que te ayudarán a estudiar esta navidad el primer punto es que organizes bien tus apuntes esto ya lo vimos en otros vídeos sobre cómo rendir más en los estudios el curso gratuito de aprender gratis te dejaré el link en la caja de información por si todavía no lo has visto organizar tus apuntes es esencial para adelantar trabajo si te vas de vacaciones en diciembre y no tienes todos los apuntes y todo lo necesario para ponerte a estudiar será mucho más complicado dejar tiempo para preparar tus exámenes antes de irte de vacaciones de navidad recopila toda la información y todos los apuntes necesarios redacta bien tus apuntes no dejes a medias los temarios así será todo más sencillo y tendrás más tiempo para disfrutar con tu familia o tus amigos el punto número 2 es que elabores un calendario de tareas de esta manera vas a organizar mucho mejor las horas que necesitas de estudio y por supuesto no vas a dejar todo para el último momento crea un calendario en tu móvil o puedes hacer una hoja y pegarla en la pared de esa manera también será mucho más visible cuando pases por delante sabrás que hoy te toca estudiar una hora o te toca ponerte con uno de los módulos del trabajo que tienes que hacer siempre es mejor ir progresivamente que darte un atracón de estudio de trabajo el último día una vez cumplida la tarea del día ya puedes disfrutar del tiempo libre y hacer lo que más te guste en estas fechas el punto número 3 es que te tomes un respiro en los días festivos ponerte a estudiar el día de nochebuena o el de navidad o el día de año nuevo es algo muy exigente así que marca en tu calendario esos días como días de descanso y así podrás disfrutarlos de mejor manera el punto número 4 es que busques un lugar en el que no tengas distracciones y tampoco interrupciones a la hora de estudiar te hemos contado en vídeos anteriores que es importante la concentración y tener un espacio de estudio libre de ruidos o de distracciones esto en época de navidad va a ser un poco complicado quizá intenta estudiar a las horas en las que haya menos ruido en tu casa que no vengan visitas o que no hayan familiares y así contarás con un ambiente más favorable para concentrarte y poder estudiar de mejor manera para esto puedes ir a alguna de las bibliotecas que están abiertas en los días de navidad y preparar tus exámenes o tus trabajos en un ambiente más tranquilo y rodeado también de otras personas que están haciendo lo mismo que tú el punto número 5 es que intentes mantener una rutina diaria en la que tengas horarios fijos así como cuando vas a clase sabes a qué hora tienes que levantarte a qué hora tienes cada una de las asignaturas en qué momento paras para comer y luego retomas las clases por la tarde por ejemplo intenta en estos días también mantener cierto ritmo no hace falta que sea demasiado estricto pero sí que te permita sacar provecho a las horas del día si comienzas el día levantándote temprano podrás dejar momentos para el estudio y otros para disfrutar de tus vacaciones y por último te animamos a que realices actividades divertidas para desconectar marca en tu calendario algunos días en los que estés completamente desconectado de los estudios de esta manera también vas a motivarte a que si sigues bien tu calendario y vas cumpliendo con tus horas de estudio el día que tienes libre será como una recompensa a todo el trabajo bien hecho aprovecha de hacer aquello que tantas ganas tienes en estos días y así no sentirás que sólo lo has dedicado a estar estudiando en navidad deseamos que vuelvas en enero con toda la energía y que lo es todo en los exámenes y trabajos que tengas por delante tienes algún otro consejo que quisieras comentar con nuestra comunidad te leemos en comentarios si te ha gustado este vídeo déjanos un dedito arriba compártelo con otros estudiantes y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo